Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Monilla, Obispo de San Sebastián Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario de este Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia Estamos en la explicación del sacramento del orden y entramos en un apartado que tiene por título La celebración de este sacramento Son tres puntos los que se dedica a ello, del 1572 al 1574 Propiamente es la celebración litúrgica, cómo se celebra, cómo se administra este sacramento del orden Dice el primero de los puntos, el 1572 La celebración de la ordenación de un obispo, de presbíteros o de diáconos Por su importancia para la vida de la Iglesia particular Exige el mayor concurso posible de fieles Tendrá lugar preferentemente el domingo y en la catedral Con una solemnidad adaptada a las circunstancias Las tres ordenaciones del obispo, del presbítero y del diácono Tienen el mismo dinamismo El lugar propio de su celebración es dentro de la Eucaristía Bueno, el hecho de que el sacramento del orden Sea conferido por el bien del pueblo Para el servicio del pueblo Pues, lógicamente, hace muy conveniente Pues, muy apropiado El hecho de que se busque Momentos, lugares Circunstancias Para que todo ese pueblo de Dios pueda participar de esa ordenación Sacerdotal, diaconal, episcopal Se quiere que esa ordenación Sea lo máximamente significativa Para ese pueblo de Dios Se entiende, por lo tanto, que es Como podríamos decir Pues, que es Un sacerdote para nuestro servicio Un sacerdote puesto para nuestro servicio Solo lo indica mucho Es cierto que Que no es que la Iglesia Prohíba Porque, de hecho, también vais a ver como En el ritual de la ordenación En esos prenotanda En pequeñas indicaciones que se hace Bueno, pues, recoge la posibilidad De que una ordenación Presbiteral pueda ser hecha También en la Iglesia Pues, en la Iglesia de origen De un sacerdote En la Iglesia en la que él se bautizó Puede ser perfectamente hecha allí, ¿no? En la parroquia de origen de uno Puede ser allí Su ordenación Pero, bueno, suele ser más normal Que allí sea su primera misa Sin embargo Quizás lo más Lo más solemne Es que esa ordenación sea hecha Bien sea en la catedral O bien sea también en el En la Iglesia De su primer destino pastoral De aquel lugar al que Al que ese presbítero va a ser enviado Bien En cualquier caso, fijaros que Ya comienza un poco a En la forma en la que se celebra esto Pues, en la ordenación Ya comienza un poco a manifestarse Sensiblemente, visiblemente Que uno Que el sacerdote Que el diácono Que el obispo No se posee a sí mismo Que no es dueño de sí mismo Y por lo tanto, él Ya no busca No busca el lugar De su ordenación Pues como Un sitio que a él Le guste personalmente O particularmente Sino Como aquel lugar Que tenga más sentido Que sea más significativo Para el pueblo de Dios Eso ya es bastante significativo A veces, por ejemplo Cuando alguien va Va a celebrar El sacramento del matrimonio Bueno, pues busca El lugar que le es más entrañable Pues una terna de ermita En la que yo Me conocí Nos conocimos Con la pareja O quizás En el lugar En el que mis padres También se casaron O un sitio Una iglesia Es verdad, ¿no? A veces Los motivos Por los que se elige Un sitio para casarse Son motivos Un poco Particulares Personales Familiares No suele ser así No debe de ser así En la ordenación Diaconal Presbiteral Episcopal Ya el mismo sitio El mismo lugar La misma fecha Etcétera Que se busca Pues es un lugar Es una fecha Es una circunstancia Totalmente adecuada Totalmente puesta Al servicio De ese pueblo de Dios Al que uno va a servir No nos poseemos En propiedad Y eso se significa Hasta en esa forma De celebrar el sacramento Leo para que os deis cuenta Son pequeños detalles ¿Verdad? Pero que dicen mucho Leo los prenotando De la introducción general De la ordenación De los presbíteros Los candidatos Deben de prepararse Con la oración En retiro Practicando ejercicios espirituales Al menos cinco días antes Se le pide A los que van a recibir El sacramento Del orden sacerdotal Que por lo menos tengan Los días previos ¿No? A la ordenación En ejercicios espirituales Por lo menos de cinco días Pues todo una También otra llamada De atención Que yo creo que nos sirve Para todos esos ¿No? Y además también yo creo que Las vocaciones Se iluminan mutuamente Y creo que es bueno También que Por ejemplo Una persona que tenga La vocación Matrimonial Y que tenga la vocación A recibir el sacramento De matrimonio Y que ahora mismo Está escuchando este programa Y que Tenga puesta ya la fecha De su De su boda ¿No? Y que ahora cuando escuche esto De que como a un presbiter Un sacerdote Un diácono A un obispo Pues se le pide que esté Pues cinco días De ejercicios espirituales ¿No? En retiro En silencio Antes de De recibir ese sacramento Pues también yo creo Que una persona Que está preparándose Para el sacramento De matrimonio Debería de decir Oye Y yo no Acaso yo Acaso yo también No voy a dar un paso Importante en mi vida Acaso yo No debo de tener también La máxima preparación Para este paso Que voy a dar Acaso yo no necesito También la fuerza Del Espíritu Santo Y no tengo que Ser mendigo del Espíritu Y pedirlo Y prepararme Para recibirlo bien Y para que mi matrimonio Sea santo Es decir Los sacramentos Deben de ser Preparados Previamente Los sacramentos Deben de ser También De gestados Si se me permite Esa expresión ¿No? Ante el sagrario Tenemos que Suscitar Hambre y sed Del Espíritu Santo Para que cuando Vayamos a recibir El sacramento Seamos como una esponja Que lo recibe todo La preparación previa ¿No? Al sacramento Es muy importante Es verdad que la preparación Previa Bueno pues No se puede suplir En cinco días Lo que uno durante Muchos años No se ha hecho O sea uno Pues no es cuestión De decir Bueno como me he preparado Fatalmente en el seminario En los años que he estado allí A ver si ahora en unos días Suplo lo que allí No he hecho Bueno pues Podéis imaginar Que eso no es cuestión Pero no se trata De presentarlo Desde esa perspectiva Sino que claro que también La preparación próxima Que también está como Trabajando con qué disposición Con qué estado de ánimo Con qué alegría Con qué Me presento esos días No los días El retiro previo El que alguien Se despreocupe De una serie de cosas Porque por desgracia A veces cuando llegan Estos días especiales En nuestra vida Estamos demasiado Preocupados De otras cosas Y el señor Tiene que pegarnos Un tirón de orejas Y decirnos Marta, Marta ¿Andas ocupada Con tantas cosas? Anda ¿Qué estás ahí diciendo? He mandado invitaciones A todo el mundo Vienen mis primos De no sé qué sitio ¿Dónde los alojamos? ¿Qué hacemos con esto? ¿Habrá Bien unos cuantos más a comer? ¿Habrá sitio En el restaurante? ¿Hemos llamado? ¿Nos han dicho Que no sé qué? Marta, Marta ¿Andas preocupada Con tantas cosas? Tu hermana María ha elegido La mejor parte Y no le será quitada Y también la iglesia Quiere pegarnos Ese pequeño Tironcito de orejas ¿No? Decirte Anda, déjate Y vente Y retírate unos días Antes de la ordenación Y estate con el señor Y despreocúpate De esas otras cosas Y aprende A ocuparte De las cosas del señor Y a despreocuparte De otras cosas Comienza aprendiendo Ya aquí En esa circunstancia Por eso la iglesia pide ¿No? Le pide a los candidatos Pues que tengan Esa capacidad De retirarse Y sencillamente De entender que También la ordenación Debe de ser preparada Sigue aquí Esto es prenotanda ¿No? De la introducción general De lo que se llama Pontifical de ordenación De presbíteros Téngase la celebración En la iglesia catedral O en las iglesias De aquellas comunidades De las que son oriundos Algunos de los candidatos O en otras iglesias De gran importancia Si se van a ordenar Presbíteros De alguna comunidad religiosa Puede hacerse la ordenación En la iglesia de la comunidad O en la que van a ejercer Su ministerio Celebresa la ordenación Con la asistencia Del mayor número posible De fieles En domingo O en días festivos A no ser que Razones pastorales Aconsejen otro día Pero se excluye En el triduo pascual O sea Días en los que no pueden hacerse Ordenaciones adorotales Triduo pascual Miércoles de ceniza Toda la semana santa Y las conmemoraciones De los fieles De los fieles difuntos Bueno pues este es Digamos el Así unas indicaciones Indicaciones previas Que nos están Nos están poniendo un poco El centro de Por qué prepararnos tanto Por qué darle Ese grado de centralidad Fijaros que En el punto 1572 Ha hecho un matiz El lugar propio De su celebración Es dentro De la Eucaristía Pues nosotros Pues siempre Que hemos visto Una ordenación Ha sido Dentro de la Eucaristía Con todo el pueblo De Dios Allí congregado Reunido solemnemente Intentando que Todo el pueblo De Dios participe Que haya sido convocado Bien Sin embargo Dice el lugar propio Pero es verdad También Siempre la iglesia Hace matices No importantes Es verdad también Que puede ocurrir Que en una determinada Circunstancia En un contexto De persecución A la iglesia Por ejemplo Pues tengan lugar Unas ordenaciones Clandestinas Que a veces la iglesia Ha tenido que obrar así A veces la iglesia Ha tenido que obrar Transmitiendo El ministerio apostólico La sucesión apostólica Imponiendo las manos Pues en un contexto De clandestinidad Porque la iglesia Estaba perseguida Y de hecho todavía Pues todavía A estas alturas Del siglo XXI Todavía existen lugares Del mundo Donde la fe Sufre persecución Y la iglesia vive ¿No? En las catacumbas Como se dice Entonces en esos casos Lógicamente Las ordenaciones No van a tener lugar Con esta solemnidad E incluso Ha podido Han tenido lugar También ordenaciones Que son válidas Plenamente válidas Y reconocidas por la iglesia En las que ha tenido Que ser sin eucaristía Sencillamente realizando Los ritos De imposición De las manos Y ahora vamos a ver Cuáles son los ritos Esenciales Para que la ordenación Sea válida Y sin la celebración De la eucaristía O sea que eso Por eso dice Lo de ordinario El lugar propio Bueno, lo propio De sus celebraciones Dentro de la eucaristía Bien, pero eso De una manera ordinaria Pero también sabemos Que para la validad Del sacramento Pues puede ser suficiente Es suficiente Pues la imposición De las manos Con la oración Consecratoria Etcétera, etcétera Tal y como ahora Vamos a explicar Tenemos un momento De reflexión Y continuamos enseguida ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos comentando En este programa Del catecismo De la iglesia católica Estamos comentando Los puntos 1572 Al 1574 Que explican La celebración Del sacramento Del sacramento Del orden Y el segundo De los puntos El 1573 Dice así El rito esencial Del sacramento Del orden Está constituido Por los tres grados Perdón Para los tres grados Se refiere Episcopado Presbiterado Y diaconado Por la imposición De manos del obispo Sobre la cabeza Del ordenado Así como por una oración Consecratoria Específica Que pide a Dios La efusión Del Espíritu Santo Y de sus dones Apropiados al ministerio Para el cual El candidato Es ordenado El rito esencial Dice El rito esencial En todo sacramento Hay un rito esencial Y hay otros Otros ritos Que de alguna manera Pues lo significan mejor Lo complementan Lo hacen más pedagógico Pero no son esenciales Para la validez Por ejemplo El sacramento del bautismo Pues el elemento esencial Es el derramar el agua Tres veces Sobre la cabeza Del niño O del adulto Diciendo Yo te bautizo En nombre del Padre Del Hijo Espíritu Santo Luego hay otros ritos Que no son esenciales Pero bueno Por ejemplo Encender la vela Decidió Pascual Bueno pues eso No es un rito esencial No depende de eso La validez Aunque no se haga El bautismo es válido Pero a eso se refiere La diferencia entre rito esencial O rito añadido Que ilumina Pero que no No depende de él De su celebración La validez del sacramento Entonces la cuestión es ¿Y cuál es Igual que en el bautismo El momento esencial Es el de El derramar el agua Con esa fórmula Yo te bautizo En nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Igual que en el sacramento De la Eucaristía El rito central es El gesto Central es Tomás y comece Esto es mi cuerpo Que se entrega Etcétera El momento de la consagración ¿Cuál es Del acto central De la ordenación De la ordenación episcopal De la ordenación presbiteral O de la ordenación diaconal ¿Cuál es el rito central? Y aquí dice Es la imposición De las manos del obispo Con una oración determinada Que es la oración Consecratoria Vamos a leer Esa oración ¿Cuál es la fórmula Después de que el obispo Ha impuesto las manos Sobre los candidatos ¿Qué oración es esa? En el caso del presbítero La oración dice Te pedimos Padre todopoderoso Que confieras A estos siervos tuyos A estos sacerdotes Que están siendo ordenados ¿No? La dignidad del presbiterado Renueva en sus corazones El espíritu de santidad Reciban de ti El segundo grado Del ministerio sacerdotal Y sean con su conducta Ejemplo de vida O sea que se pide El don del Espíritu Santo Para que reciban El segundo grado Del ministerio Sacerdotal En el caso Del obispo De la ordenación Del obispo Infunde ahora Señor Sobre este elegido La fuerza Que de ti Procede El espíritu De gobierno Que diste A tu amado Hijo Jesucristo Y él a su vez Comunicó A los santos Apóstoles Quienes establecieron La iglesia Como santuario Tuyo En cada lugar Para gloria Y alabanza Incesante De tu nombre O sea que sobre todo Se pide la fuerza Del Espíritu Santo Para que le Transmita Lo que Jesucristo Comunicó A los doce apóstoles Cada uno de los cuales Allá donde él Ha ido Ha sido Ha ido Constituyendo Como santuario Suyo La iglesia Allá por donde Ha ido un apóstol Ha ido con él La iglesia Ha ido Una semilla De la iglesia Que la ha extendido Y el rito Y esta fórmula Consecratoria En la ordenación De los diáconos Que es más breve Dice Envía sobre ellos El Espíritu Santo Para que fortalecidos Con tu gracia Con tu gracia De los siete dones Desempeñen Con fidelidad El ministerio Bueno Como veis Este Es el momento El momento En el que la iglesia Considera El rito esencial Para que La ordenación Sea válida Y en el caso De En el caso De que hubiese Una liturgia Celebrada De la clandestinidad Porque hay una situación De persecución Y tuviese que Celebrarse Rápidamente La ordenación Etcétera Se haría este rito Para salvar Con él La validez En el punto 1574 Que es el siguiente Va explicando Poco a poco Los ritos De la ordenación Y yo creo que Vamos también nosotros A hacer un pequeño repaso Sirviéndonos Del Pues del ritual Fijaros Después de que Se han proclamado Las lecturas Que Lógicamente El ritual De la ordenación Ofrece lecturas Como hacen Todos los rituales De los distintos Sacramentos ¿No? Ofrecen lecturas Apropiadas Para esa celebración En el caso De que sea Un domingo De pascua O de adviento O de cuaresma Cuando se celebra La ordenación Entonces Se suelen respetar Las lecturas propias De ese domingo Las que tocase Del día de Pentecostés O del día De lo que fuere Cuando la ordenación Coincide en un domingo Que era del tiempo ordinario Entonces Pues Es más apropiado El que se tomen Las lecturas Del ritual De la ordenación Sacerdotal Terminadas La proclamación De la palabra de Dios Terminado En la proclamación Del evangelio Antes de comenzar La homilia Se hace allí Una especie Un diálogo Un diálogo Que se llama Elección de candidatos Los ordenandos Son llamados De la forma siguiente Acercaos Los que vais a ser Ordenados presbíteros También pueden ser Los que vais a ser Ordenados diáconos Pero aquí Voy a seguir Así en principio Como son tres Formularios La ordenación De bispos De presbíteros Y de diáconos Voy a seguir El de la ordenación De presbíteros Acercaos Los que vais a ser Ordenados presbíteros Ellos responden De forma De forma Individual Presente Un presbítero Designado por el obispo Tiene el siguiente Diálogo con el obispo Reverendísimo padre La iglesia La santa madre iglesia Pide que ordenes Presbíteros A estos hermanos Nuestros El obispo pregunta ¿Sabe si son dignos? Y él responde Según el parecer De quienes les presentan Después de consultar Al pueblo cristiano Doy testimonio De que han sido Considerados dignos Responde el obispo Con el auxilio De Dios Y de Jesucristo Nuestro salvador Elegimos a estos hermanos Nuestros Para el orden De los presbíteros Fijaros esto Según el parecer De quienes los presentan Después de consultar Al pueblo cristiano Doy testimonio De que han sido Que serán los dignos Ojo una cosa Que esto tiene Su importancia decirlo No sé si vosotros En alguna ocasión Habréis recibido Pues una carta En la que Pues la iglesia El obispo Os pedía Que informaseis Que dieseis Vuestra opinión Sobre Las Las condiciones O las O las aptitudes De un determinado joven Para ordenarle Sacerdote O diácono Pero eso Que sepáis que eso Eso se hace Es decir Cuando Cuando un joven Va a ser ordenado O solicita El ser ordenado Diácono Sacerdote La iglesia Perceptúa Que se pidan informes Sobre él Que por ejemplo Se pide un informe A la parroquia De procedencia A las parroquias En las que ese joven También Pues ha ejercido El ministerio Perdón Ha estado también Haciendo pastoral O ha estado Sí Haciendo los distintos Ministerios laicales O lo que fuere ¿No? Y Y la iglesia pide Que se hagan Esos informes Y además lo pide Que se guarde En absoluta reserva Que cuando uno Ha recibido Esa petición Si al párroco El párroco Se la puede Se la puede pasar O se le puede dirigir Directamente A personas destacadas De esa parroquia A personas que en principio Pueden Conocer mejor Pues las aptitudes De ese joven Y eso es algo serio No es un No es un mero cumplimiento No es un mero cumplimiento Hay que tomarse en serio Ese deber Que tenemos De informar Y de Y de también Ayudarle A quien gobierna La iglesia Ayudarle Para que él tenga Los datos Que debe de tener A la hora de emitir Su juicio Sobre la idoneidad De un candidato Es una obligación grave De conciencia O sea Eso de que alguien reciba Pues una carta Pidiendo esos informes Y entonces uno diga Quita, quita Que esto pase chivateos Yo voy a estar aquí Contando cosas de esto No, no Eso de chivateos No es nada El chivateos no es nada Es decir Todos tenemos Una obligación De cooperar Con el que Tiene la responsabilidad De gobierno De la iglesia Pues para Para llevar adelante Y si por ejemplo Hubiese Pues que puede ocurrir ¿No? Pues Pues en un candidato Determinado Una cosa seria Que decir O grave Que decir Pues habría Que decirla Y tenemos En conciencia Obligación Obligación De colaborar Con la iglesia En ese discernimiento Algo parecido También ocurre Con los matrimonios ¿No? ¿Acaso no se hacen eso De las proclamas Matrimoniales? ¿Acaso también Cuando alguien va a casarse No se suele poner ahí El tablón de anuncios Fulanito se casa con tal Y entonces Si alguien tiene que decir algo Bueno Pues o se proclama Al final de la misa Dependiendo de las costumbres Y lugares ¿No? Pero que también Eso de las proclamas Matrimoniales Es algo similar Si alguno conoce Algún impedimento Para este matrimonio En el caso En el caso De las ordenaciones De la congregación Presbiteral Diaconal Episcopal También es así Incluso también Especialmente En el caso De la ordenación Del obispo Se suelen pedir Muchos informes Se piden informes Pues para que se imitan Juicios de valoración Sobre actitudes Sobre tal Y se pide A los que han recibido Esas Pues esa petición De colaboración Y de informes Que sean muy sigilosos Que no comenten a nadie Pues esa colaboración Que se les ha pedido Para que sea hecha En discreción Pero fijaros Que esto tiene tal importancia Que incluso Es mentado O sea que es que En la misma liturgia De ese día De la celebración Se dice esto Según el parecer De quienes los presentan Después de consultar Al pueblo cristiano Doy testimonio De que han sido Considerados dignos El pueblo cristiano Ha sido consultado Pidiendo opinión Diciendo A ver Que es lo que Opinan Que es lo que creen Que es más Si creen Que hay algún impedimento Es verdad Que lógicamente El rector El rector Del seminario Que se supone Que han convivido Con esos candidatos Durante seis años O durante los años Que fueren Él será el que más Puede decir Porque Como decía alguno Por ahí Comiendo con una persona Todos los días Y jugando a fútbol En el patio con ella Pues la verdad Es que se le termina Conociendo mucho La convivencia Del seminario Es un lugar En el que es muy difícil Con el paso De los años Que uno se oculte Que uno no sea conocido Pero aún y todo Aún y todo Pues es una cosa Muy seria Que alguien se le encomiende Y la iglesia quiere estar seguro Y entonces Pide A los fieles Que también pongan Su Su Grano de arena En esa Obligación De ver De conciencia De De responder A esa A esa ayuda Que pide la iglesia En discernir Si esos candidatos Son Son idóneos Después de ¿Sabes si son dignos? Se le responde eso Y el obispo dice Con el auxilio de Dios Y de Jesucristo Nuestro Salvador Elegimos a estos hermanos nuestros Para el orden De los presbíteros Y responde Demos gracias a Dios Bien Y en ese momento Comienza Comienza la homilia Bien Después de la homilia Continúa el rito De la De la ordenación Pero Casi mejor Vamos a tener un momento De Un momento de De reflexión Y continuaremos enseguida Alleluia Estamos comentando En este programa Del catecismo De la iglesia católica Estamos comentando Cómo se celebra La ordenación El sacramento Del orden De los diáconos De los presbíteros De los obispos Cómo tiene lugar Esa celebración Y decíamos Que después De la lectura Del evangelio Se hace Un pequeño interrogatorio Sobre Sobre la disposición De esos O sobre La idoneidad De esos candidatos Después Después de Que se responde Que sí Que se han considerado Dignos Para celebrar Para recibir El sacramento Del orden El obispo Pronunció homilia Y después de ella Se hacen las promesas De los elegidos Se levantan Únicamente De los elegidos Se ponen De pie Frente al obispo Quien les interroga Con una serie De preguntas En el caso De 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 la ordenación Diaconal En este momento Esas promesas De los elegidos Es cuando El El diácono Hace la promesa De celibato Y hace también La promesa De estar Dispuesto A rezar La liturgia De las horas El sacerdote Ya cuando Se ordenó De diácono Prometió tal cosa Con lo cual Cuando se ordena De presbítero No vuelve A prometerlo Porque eso ya Ya lo tenía hecho En la ordenación Del diaconado Esas preguntas Eran las siguientes ¿Estáis dispuestos ¿Estáis preparados Para abrazar El celibato Prometéis Ante Dios Y ante la iglesia Como signo De vuestra Consagración A Dios Observar Durante toda La vida El celibato Por causa Del reino De los cielos Y para el servicio De Dios Y de los hombres Si lo prometo Y también Luego les pregunta ¿Queréis conservar Y acrecentar El espíritu De oración Tal como corresponde A vuestro género De vida Y fieles A este espíritu Celebrar La liturgia De las horas Según vuestra condición Junto con el pueblo De Dios Y en beneficio Suyo De todo el mundo Si quiero Bien Esas preguntas Se le hicieron Al presbítero Ya cuando se ordenó De diácono En el día De la ordenación Presbiteral Se añaden Algunas preguntas más ¿Estáis dispuesto A desempeñar Según el ministerio Sacerdotal En el grado De presbítero Como colaboradores Del orden episcopal Apacentando El rebaño Del Señor Y dejándoos Guiar por el Espíritu Santo Si estoy dispuesto ¿Realizaréis El ministerio De la palabra Preparando La predicación Del evangelio Y la exposición De la fe católica Con dedicación Y sabiduría Si Lo haré ¿Estáis dispuestos A presidir Con piedad Y filialmente La celebración De los misterios De Cristo Especialmente El sacrificio De la Eucaristía Y el sacramento De la reconciliación Para la alabanza De Dios Y santificación Del pueblo cristiano Según la tradición De la iglesia Si Estoy dispuesto ¿Estáis dispuestos A invocar La misericordia divina Con vosotros En favor del pueblo Que se os ha Encomendado Perseverando En el mandato De orar Sin desfallecer Si estoy dispuesto ¿Queréis uniros Cada día más A Cristo Sumo sacerdote Que por vosotros Se ofreció Al Padre Como víctima santa Y con él Consagraros a Dios Por la salvación De los hombres Sí, quiero Con la gracia de Dios Como veis pues Estas promesas Que se hacen En este momento Justamente Cuando se va a recibir La ordenación Es una Es un momento De manifestación De la plena adhesión A la voluntad de Dios Yo me ordeno sacerdote Yo me ordeno diácono Yo me ordeno obispo Para realizar Lo que Cristo Quiere de mí No para hacer Lo que yo quiero Sino Para la plena Adecuación Para ser un instrumento Dócil Un instrumento dócil En manos del Señor Por eso Todas las preguntas Que habéis visto Van En orden A tú eres consciente De que la iglesia Te llama para predicar La palabra Tú eres consciente De que la iglesia Te llama para administrar Los sacramentos Para que tu vida Esté plenamente adecuada Para que Es decir Es ser Ofrecerse al Señor Para decir Aquí me tienes A tu servicio Sírvete de mí Para que Para que tú Puedas llegar A todos los hombres Quiero ser tu altavoz Y tú serás la voz Quiero Ser tus pies Para llevarte De ti Hasta donde quieras Llegar Etcétera Es decir Es una Es una Una manifestación Unas promesas Que se hacen En este momento Que lo que hacen Es adecuarnos O sea Manifestar El pleno deseo De la adecuación A ese ministerio Que se nos Se nos encomienda Bien En este momento También se hace Lo que se llama La promesa de obediencia Que se hace De la siguiente forma Prometes obediencia A mí y a mis sucesores Prometo Dios que comenzó en ti La obra buena El mismo La lleve a término Otro momento importante Esa obediencia Esa promesa de obediencia Al obispo Ha sido formulada A él y a sus sucesores Lo cual deja claro Que no estamos Haciendo obediencia A fulanito A menganito Sino al sucesor De los apóstoles Cuando El obispo Está ordenando A un sacerdote Que no es De su presbiterio Le dice Promete respeto Y obediencia Al obispo Diocesano Y a su Y a su Y a tu superior Legítimo Eso lo dice A un religioso Que puede tener Por obispo A otro Y tener Una obediencia Distinta Que al obispo Que le está ordenando Se lo pregunta De otra De otra forma Hechas estas promesas Que son promesas Solemnes Como veis Viene el momento De Las letanías El candidato Se tumba Se tumba Boca abajo Es un momento Solemne Todos hemos visto Muchas veces Ese momento Solemne En el que Nos Nos conmueve Ver como El candidato Se pone Tumbado Boca abajo Todo el pueblo De Dios Se pone De rodillas Y en ese momento Se invocan Las letanías De los santos ¿Por qué se hace Este gesto Tan solemne? Porque es Es remarcar Que estamos Anonadados Ante la grandeza Ante nuestra pequeñez Para recibir Un don tan grande Somos conscientes De que hay Una gran desproporción Que llevamos Un tesoro En vasijas De barro Hay una gran desproporción Entre Lo que pedimos Para ese candidato Y lo que Él Su carne Y su sangre Es Y por eso Se pide La intercesión De todos los santos Gracias a Dios No estamos solos No estamos solos Para llevar adelante Esta tarea De la evangelización Tenemos un misterio El misterio De la comunión De los santos Que hace que En todo el cuerpo Místico De la iglesia Exista una comunión Entre nosotros Y que de la sobreabundancia De gracia Recibamos también Alivio En nuestra pequeñez Por eso se invoca A todos los santos También se añade Se añaden Pues los santos Los patronos Especialmente De los santos Patronos De ese candidato O los del lugar Los de la iglesia Local Etcétera Se pueden añadir A esa lista de santos De la letanía De todos los santos Que la iglesia Nos ofrece Después de Después de De haber terminado Esa oración Un momento de silencio Se pone en pie El candidato Y entonces Se hace Viene el siguiente momento Que es el de la imposición De las manos Y la plegaria De ordenación Un momento Como decíamos antes Verdaderamente El esencial Los elegidos Se levantan Se acerca cada uno Al obispo Que está de pie Delante de la sede Y con la mitra Y se arrodillan ante él El obispo Impone en silencio Las manos Sobre la cabeza De cada uno De los elegidos Después de la imposición De las manos Del obispo Todos los presbíteros Presentes Vestidos de estola Imponen igualmente En silencio Las manos Sobre cada uno De los elegidos Esto en el caso De la ordenación Presbiteral Y de la episcopal No en el caso De la ordenación De los diáconos En el que es Únicamente El obispo El que le impone Las manos Pero no el resto De los presbíteros Que están concelebrando Entonces es cuando El obispo Pronuncia Esa oración Consecratoria Que es larga Larga Dentro de la cual Está esa parte Esencial Que os he dicho antes Que pone el catecismo Que el catecismo Hace referencia a ella Que es la parte Esencial Que la iglesia pide Para que Por lo menos Exista la garantía De que la ordenación Ha sido válida Y que ha habido Sucesión apostólica O sea que en caso De que en un momento Determinado Hubiese la duda De si Si la sucesión apostólica Se ha interrumpido Si fue válida O no La ordenación Aquí lo importante Es ver Si se produjo La imposición De las manos Y la invocación De esa parte De esa oración Concreta Que en este caso De los presbíteros Era, os lo recuerdo Te pedimos Padre Todopoderoso Que confieras A estos siervos tuyos La dignidad Del presbiterado Renuevan sus corazones El espíritu de santidad Reciban de ti El sagrado El segundo grado El segundo grado Del ministerio Sagrado Y sean Con su conducta Ejemplo de vida Bueno Terminado este Este momento El siguiente es Unción de las manos Y entrega del pan Y el vino El obispo El obispo recibe la mitra Los ordenados Se levantan Y en ese momento El obispo Toma Sabéis que Que en este momento La unción Se hace Con lo que se llama El crisma En mezcla de Aceite y perfume Y entonces Se le ungen las manos Las palmas de las manos Del ordenado Diciendo La siguiente expresión Jesucristo Jesucristo el Señor A quien el Padre Ungió Con la fuerza Del Espíritu Santo Te auxilie Para santificar Al pueblo cristiano Y para ofrecer A Dios El sacrificio Y se le está Ungiendo Las dos palmas De las manos Tus manos Están ungidas Sabéis como El pueblo de Dios Luego tiene ese sentido De fe y de reverencia De hacer el besamanos Besar las manos Al sacerdote Porque entiende Que son unas manos Ungidas Han sido ungidas Con ese crisma El pueblo de Dios En sus signos De fe ¿No? ¿Cuántas veces Nos recuerda A los sacerdotes Nos recuerda ¿No? Nos reaviva Nos está reavivando La gracia Que hemos recibido Y que tenemos El peligro De no ser conscientes De ello ¿No? Bien pues Se hace este gesto Se hacen dos Unciones En las dos palmas De las manos Jesucristo el Señor A quien el Padre Ungió con la fuerza Del Espíritu Santo Te auxilie Para santificar Al pueblo cristiano Y para ofrecer A Dios el sacrificio Cristo fue El ungido Por el Espíritu Santo Fue ungido Para proclamar Ser ungido Es ser dispuesto Ser adecuado Para ¿No? Ser llenado Del Espíritu Santo Para ser enviado Bueno pues Igual que Cristo Fue el ungido Del Espíritu Santo Para proclamar También el sacerdote Es el ungido Es el ungido Se hace ese gesto Y acto seguido Se le entrega Se le hace la entrega Del pan y el vino Y con esa entrega Del pan y el vino También se le está De una manera Significando ¿Para qué se le ha ungido? Se le ha ungido Para servir El altar Para poder Entregar al pueblo Hambriento Hambriento De la palabra de Dios Hambriento del pan eucarístico Hambriento del amor de Dios Para poder entregarle a él Ese don de Jesucristo Y se dice Seguidamente los fieles Llevan el pan Sobre la patena Y el cáliz El diácono lo recibe Se lo entrega al obispo Quien a su vez Lo pone en manos De cada uno De los ordenandos Diciendo Recibe la ofrenda Del pueblo santo Para presentarla a Dios Considera lo que realizas E imita lo que conmemoras Y conforma tu vida Con el misterio De la cruz del Señor Esto es lo que se le dice En el momento en que se le entrega Pues la patena con el pan Y el cáliz con el vino Considera lo que realizas Imita lo que conmemoras Y conforma tu vida Al misterio de la cruz del Señor Y le entrega Ese pan y ese vino Está diciendo Como diciendo Mira, tu vida Tu vida tiene que ser Casi eso Que estás celebrando Tu vida tiene que ser Eucaristizada Tú tienes que ser Eucaristía para los demás Si tu razón de ser Es celebrar la Eucaristía Dar de comer a los demás Con la Eucaristía Tú mismo tienes que ser El alimento Del que se alimente Los demás Tú también tienes que Dejarte comer Y desgastarte Como dice San Pablo Muy a gusto Muy a gusto Me daré y me desgastaré Por vosotros Por eso dice Considera lo que realizas Imita lo que conmemoras Y conforma tu vida Conferma tu vida Con la cruz del Señor En ese momento Se da El beso de la paz La paz contigo Y con tu espíritu Y es un momento importante En el que El obispo Se abraza Con el sacerdote También Siendo como un Abrazo de comunión Un abrazo De plena recepción En el orden Sacerdotal En ese momento El sacerdote Ya se incorpora Se incorpora A la celebración Eucarística Ya es sacerdote Y va a celebrar Su primera misa En realidad La primera misa Fijaros bien Es la del día De la ordenación Sacerdotal Aunque luego Se le suele llamar Primera misa La que celebra El solo Pero bueno En realidad La primera misa Ha tenido lugar En el mismo día De la ordenación Porque en cuanto Que la han ordenado Sacerdote Él se ha incorporado Y ha concelebrado Con el obispo En el caso De la ordenación Episcopal Eso todavía Queda más claramente De significado Porque a él Cuando se le Ordena el obispo Él se sienta Ya en la sede Y a partir De ese momento Es él el que preside El obispo Que ha sido ordenado Es él el que Preside la ceremonia Y el obispo Que había comenzado Presidiéndola Llegado el momento En que ya le han ordenado Al obispo nuevo Se retira Se pone a un lado Y pasa a concelebrar El que presidía Pasa a concelebrar Y el que ha sido Ordenado obispo Pasa a presidir O sea Se hace en medio De la ceremonia De la consagración Episcopal Una especie de cambio De cambio Pues para que decir Bueno pues Es un momento Por lo tanto El que ya ha sido Ordenado Se incorpora El diácono Que ha sido ordenado Diácono Se le impone La estola Igual también Que al sacerote En ese momento Se le reviste La casulla Y en cuanto que Ya han sido Revestidos Sus ornamentos El diácono Pasa a diaconar El presbítero Pasa a concelebrar La eucaristía El obispo Pasa a presidirla La ordenación Tiene como momento De celebración Directamente Pasar ya A esa A esa celebración Que es la forma Más Bueno pues Más gozosa Sencillamente De vivir Lo que se ha celebrado Ahí No solamente Recibir el don Sino Inmediatamente Ponerlo en práctica El diácono Diaconando la misa El presbítero Concelebrando Y el obispo Pues presidiéndola Bien Y aunque sea De una manera Breve Pues de esta manera Hemos querido explicar Pues cuál es el ritual La celebración De este sacramento De la ordenación Que está explicada Especialmente En el punto 1574 Del catecismo Bien Vamos a Concluir aquí Y me despido Con la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre vosotros Alabado sea Jesucristo Finaliza el catecismo De la Iglesia Católica Un programa Dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla Obispo de San Sebastián Monseñor Monseñor Monseñor